200, poco pronto, izquierda 3, buena Son 10 kilómetros, eh, venga, venga que van 10, venga Enrique, 5 200 Poco pronto, izquierda 3, buena 200, acaba arriba Derecha 2, sitúa, referencia, señal y ojo, fuera Ojo, fuera Para pronto, izquierda 3, abrir Seguido, derecha 10, seguido, derrazante por centro, a fondo Para izquierda 10, a fondo, sitúa, seguido, derecha 10 Ojo 20, frenando y el rato, rasante, derecha 3, mala Muy seguido, izquierda 10, 50, corto Izquierda 4, 30 Por dentro, izquierda 3, buena, sitúa Seguido, derecha 4K, 20 Derecha 10, a fondo, 60 Y el rato, izquierda a fondo Seguido, derrazante por centro, a fondo Ojo 30, corto Para derecha 3, menos, sitúa 3, menos, sitúa Para izquierda 4K, a fondo, abrir 50, sitúa bien, para derecha 3, buena, ojo interior Muy seguido, de largo, izquierda 5 Ojo se cierra, mala 50 Izquierda 10, a fondo, izquierda 10, a fondo Ojo 60, corto Y freno, para derecha 2, menos 2, menos 50 por la derecha Un muro por fuera, izquierda 10, a fondo Atada, frenando, para izquierda 4, menos, toco Seguido, derrazante a fondo Izquierda 4K, rápido Ojo 20, para el cruce, derecha 2, menos 20 Izquierda 2, seguido, derecha 10 50 Ojo rasante, sitúa por la derecha 15, para izquierda 4K, rápida Muy seguido, derecha 10 20 Para izquierda 10, 20 Y rasante frenando mucho para el 15 Para izquierda 2 100 por la izquierda Derecha 10 por fuera, en otra zar Muy seguido, de farola, derecha 4, menos Muy seguido, de larga, por fuera, izquierda 10 Para la entrada, por dentro, izquierda 3, menos Sitúa Para derecha 1, ojo interior Ojo interior Para derecha 10, 30 Izquierda 5, a fondo, 30 Derecha 4, menos, ojo interior Seguido, izquierda 10, ojo bote, 20 Y frenando, el rasante para derecha 2 Izquierda 10 Muy seguido, derecha 5, ojo al bade Ojo al bade, 30 Y derecha 4, sitúa Para izquierda 4, buena, 50 Izquierda 5K, a fondo, abrir 20 Para pasado, coste frenando Izquierda 2, menos 20 Derecha 3, sitúa Y ojo interior Para izquierda 3, menos, sitúa Para derecha 3, 50 Y en rasante, tarde Izquierda 3, mala, vital Seguido, izquierda 10 Rasante por el centro, a fondo Seguido, derecha 10 Seguido de rasante por centro, a fondo 70 Por derecha Poco pronto, izquierda 3, buena 50 Poco tarde Ojo derecha 2 Sitúalo bien Sitúalo bien Para izquierda 3, buena Y sitúa Para derecha 3 Ojo, 30 En crucer Por dentro, rápido Izquierda Izquierda 4, menos Para derecha 5K 50 Por centro Izquierda 5, abrir Para por dentro Izquierda 4K Sitúa 20 Para poco tarde Derecha 4, mantén por dentro Seguido de izquierda 10 Y seguido derecha 5, a fondo Ojo 50 Pronto Izquierda 4K Buena 60 Corto Vas igual que antes Poco tarde derecha 4K Buena Ojo, mantener en tercera 80 Derecha 5 Frenando mucho Para tarde izquierda 3, menos Sitúa Para arco rápida Derecha 4K Sitúalo bien Sitúalo bien Seguido de izquierda 5, a fondo Abrir 60 Para poco pronto Izquierda 5, menos Ojo 50 Izquierda 5, buena Fondo 60 Y ojo Poco tarde derecha 4, menos Sitúa Para poco tarde Larga izquierda 5, menos Sacri Para arco larga Derecha 5 Y ojo Bote 50 Con Bote Ojo Izquierda 5K 20 Poco Z Izquierda 5 A fondo Seguido de derecha 5 Rasante por derecha 50 Corto Y por centro Izquierda 10 Frenando mucho Para izquierda 3 50 Poco tarde Y muy larga Derecha 4K 80 Izquierda 4 Frenando mucho Por dentro Para el cruce Derecha 1 Salimos rápido Y ojo Los interiores 20 Derecha 4 Seguido de izquierda 4 Seguido de derecha 4K 30 30 30 Izquierda 5 Ojo Seguido de izquierda 5 Menos Ojo 50 Muy corto Izquierda 3 Menos Vitali Parado 20 Rasante a fondo 30 Derecha 10 70 70 Y atención Chicano Entramos por la derecha 50 Salimos en derecha 10 a fondo 100 A fondo A fondo Atención Chicano Entramos por la derecha Salimos en izquierda 10 por centro Y abrir Para enrazante Izquierda 5 Abrir Izquierda Para poco tarde Derecha 3K Rápida y sitúa Rápida y sitúa Para izquierda 4 Buena 50 Derecha 4K Seguido de por dentro Izquierda 3 Buena 50 Arco Derecha 5K Muy seguido Le frenando mucho En izquierda 10 Para atención Mala Derecha 3 menos Lenta y mantén por dentro Lenta y mantén por dentro Para izquierda 3 menos 30 Poco tarde Se cierra Derecha 4 Menos Mantén Para izquierda 5 70 Izquierda 5 Sitúa Para derecha 4 Rápida 4 rápida La derecha se cierra Y mantén 30 Para izquierda 5 Ojo A abrir Para izquierda 5K Sitúa Muy seguido Derecha 10 A fondo Enrazante por derecha Seguido de larga Izquierda 10 por dentro Sitúa para derecha 5 Frenando hasta dentro Para pronto y poco Z Izquierda 4K Rápida Seguido Derecha 10 20 Enrazante por derecha A fondo acaba Frenando para derecha 4K Buen trabajo Tío Aplausos 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 Aplausos